Juan de Castellanos Elegías de varones ilustres de Indias Suceden entre tanto que vivimos Casos que razón pide que notemos Los cuales, si pesamos y medimos A gran admiración nos moveremos Y más si grandes cosas que no vimos Presentes y palpables las tenemos Como fue descubrir un nuevo mundo Que yo tengo por hecho, sin segundo No porque sean dos Pues sólo una máquina se rodea de elementos Un solo sol y una sola luna Unos mismos etéreos movimientos Sin tener más o menos cosa alguna Sus cursos naturales o violentos Una fábrica es y un mundo sólo Cuando ciñen el uno y otro polo Mas la tierra morada proveída A los hombres y brutos animales Quedó desde el diluvio dividida En dos partes que cuasi son iguales La una nunca vista ni sabida Si no fue de sus mismos naturales Y a cuesta tiene tan capaces senos Como la otra, o harto poco menos Hay infinitas islas Y abundancia de lagos dulces Campos espaciosos Sierras de prolijísima distancia Montes excelsos Bosques tenebrosos Bosques tenebrosos Tierras para labrar de gran sustancia Verdes florestas Prados deleitosos De cristalinas aguas Dulces fuentes Diversidad de frutos excelentes Ríos que cuando llegan a lo llano Llevan sus aguas tan potente hilo Que son pequeños ganjes y eridano Y en su comparación el turbio nilo Son arroyos y daspes y el rodano Y Bragada que va siempre tranquilo Menos tiene que ver Sindus y Reno Eufrates, Danubio y Amaceno En riquezas se ven gentes pujantes Grandes reinos Provincias generosas Auríferos veneros Y abundantes metales de virtud Piedras preciosas Margaritas y lúcidos pinjantes Que sacan de las aguas espumosas Tempranza tan a gusto y a medida Que da más largos años A la vida Pues porque nuestro mundo Poseyese Un mundo tan remoto y escondido Y el sumo hacedor se conociese En mundo donde no fue conocido Levantó Dios un hombre Que lo diese A rey que lo tenía merecido Y así los dos y sus distantes gentes Vinieron a ser deudos y parientes El actor pues de tan heroico hecho Dicen tener escuros nacimientos Lo cual repugna tan ardiente pecho Y tan engrandecidos pensamientos Prueba bastante para su derecho Y para deshacer falsos intentos Y así creemos ser esclarecido Y en las tierras de Génova Y en las tierras de Génova nacido También le dan estirpe generosa Afirmando por cierto Que venía de Pelestieles Gente valerosa Familia principal en Lombardía Mas sea como fuere la tal cosa Fue Cristóbal Colón su nombradía Y yo, cierto, generoso llamo Al tronco que nos dio tal alto ramo